y si ahora le voy a llevar en haití le mostraremos algunos lugares nocturnos de pechonville en puerto príncipe y luego nos trasladamos con avioneta en cabo haitiano y vamos a visitar algunos lugares históricos como la fortaleza de san suci palacio real de san suci y la fortaleza de sentinel y en un medio muy peculiar vamos a verlo seguimos aquí en pechonville de puerto príncipe de haití estamos en la reserva restaurante hotel boutique señores de verdad que es sorprendente de cuántos restaurantes cuántos hoteles boutique elegante que están en este lugar y vamos a visitar otro lugar más donde ahí sí comenzaremos también a bailar música típica haitiana y música caribeña sigue más con vanidoso y aquí en pechonville de puerto príncipe tenemos mucha vida nocturna encontramos en 4 latín un lugar extremadamente chic bohemio y esta noche encontramos también el presidente martelí de haití ya yo puse mi firma de mi autógrafo de la pareja una característica que sígueme porque por adentro que hay una música un grupo que toque en vivo música cubana dominicana y un ambiente súper súper divertido gente compartiendo algo bien chic bien elegante lugar internacional aquí encontramos gente de todos los lugares la amiga se escapó nuestro amigo colega señor bien disfrutando aquí las noches de haití señoras una noche espectacular de verdad que bien que vengan a disfrutar realmente todo lo que tiene en sí sus paisajes naturales y sobre todo su gente y el presidente va a cantar en vivo bueno para nosotros los periodistas dominicanos que estamos participando de este prestigio organizado por el ministerio de turismo de haití ha sido una gran sorpresa venir aquí encontrar en una terraza en un sitio donde se baila se disfruta de la música tradicional caribeña cubano dominicana haitiana al presidente martelín que está compartiendo con todas las personas que nos encontramos aquí pero algo más se acaba de anunciar que dentro de un momento el presidente va a cantar así que espérenlo porque el presidente martelín va a cantar para todos los para ustedes de validoso cuánta gente linda cuánta gente internacional esperamos al presidente y y y y y y y ¡Gracias! Estamos en Cabo Etiano, montado en un caballo, camino a la citadel, una fortificación del siglo 1900, con un grupo de periodistas, estamos visitando estos lugares con tanta historia, con tanta belleza, alrededor de montañas y colinas. Ya estamos llegando, les mostraré más. ¡Vamos arriba! Llegamos finalmente a la citadel, una fortificación de 1804, por la independencia de Haití, la primera República Independiente, la independencia de Haití. Señor, una fortificación con muras altas, más de 30 metros, aquí en más de 900 metros de altura de nivel del mar. Es un trabajo increíble, un esplendor. Les voy a mostrar más. Pero miren qué paisaje. Me encuentro aquí con un gran camarógrafo compatriota de la República Dominicana. ¿Cómo te llamas? Tussi Peña. Ah, pero el famoso Tussi Peña, el portero más cotizado de la República Dominicana. Lo encontramos aquí. Increíble. Y ya entramos en el interior de la fortaleza, lo que es la citadel. El hermano mío, el camarógrafo más cotizado de la República Dominicana, que son dos. El Tati y Héctor Capetano. Tengo la dicha de compartir con ambos, señores. Extraordinario. Un salido a los salidosos TV. ¡Eh! 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 ¡Eh!